Música También agradecerles a las personas que nos están ayudando, en este caso la prefectura que también se ha acordado de Ligera, que nos ha estado apoyando Y que continúen, o sea, de esa manera todas las partes que son afectadas, nosotros somos afectados a muchos lugares Aquí estamos con el cambio Prefectura Chimborazo